Al principio, en diciembre, recibí el pago de 15 días que me adeudaban de la temporada anterior. Y de esta temporada recibí pago, si más no recuerdo, creo que en el mes de enero, de enero o febrero. Y desde ahí, actualmente no he recibido ningún dinero. Y es donde se me adeudan el 80%. Nos prometieron muchas fechas que antes de playo no iban a pagar, no nos cancelaron. Que después de pasar la ronda contra gigantes no iban a cancelar, no nos cancelaron. Después, cuando nos eliminaron de Bucanero, nos bloqueó el dueño del equipo, el presidente, del teléfono. La cual no tuvimos comunicación con ellos y las personas que estaban cargadas del equipo se habían renunciado. Luego mi agente trató de comunicarse con ellos mucho tiempo. Al final pudo comunicarse con ellos. Ellos les prometieron que nos iban a cancelar en una semana, la cual no fue así. Luego les enviamos un comunicado dándole un plazo de 15 días para que nos cancelaran. No se hizo así. Y bueno, nos vemos en la necesidad de ir al rector FIBA a procesar la demanda. La cual lamento mucho. Pero estoy en una situación económica bastante delicada. Estoy peleando un derecho. Yo siempre he sido impecable dentro y fuera de la cancha. Siempre me he entregado 100% al equipo estando lesionado. Yo actualmente estoy actuando por mi persona. Ya varios de los compañeros que le adeudan se han comunicado conmigo ahorita. Cada uno va a tomar su decisión. Yo respeto las decisiones que tome cada uno de los jugadores a la cual le adeudan. Yo tengo mi contrato. Tengo mi representante. El cual junto con él, como actualmente lo dije, y mi familia, mi esposa, tomamos junto la decisión. A todas las fanáticas de Marino, en realidad yo personalmente les pido disculpas. Pero espero que me entiendan. Desde el año pasado vengo pasando por esta situación. Una situación en la cual me afecta tanto a mí, como a mis hijos, como a mi familia. Y me entretiense mucho pasar por esta situación. Es lamentable. Es un equipo en el cual he vivido muchas cosas buenas. Creo que es la mejor etapa de mi carrera. Una fanática a la cual le debo mucho. Y respeto y admiro mucho. Y bueno, espero que me entiendan y que me apoyen. Y les envío un abrazo bien grande y de corazón siempre los llevo a él. Los llevo en mi corazón y bueno, les envío un beso muy grande.